Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Ruta ciega, sordos, mudas, corpetas de expresarte Es todo lo que he sido Por fin me he convencido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensante día y noche No se como olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón, esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sordomuda, torpe, plasta y prestaruda He estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Eres a fraca fea de enseñada, torpe con valencia en el seale esquiciada Completamente descontrolada, tú te descone y no mereces nada Se me ha vuelto la cabeza unido, no ves solamente tu tienes estilo Y no me escuchas, lo que te digo, mira que es lo que va a suceder contigo Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, nuda, torpe, traste, testada No he estado enloquecido 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 No he estado enloquecido